Empezó la fiesta, a bailar y disfrutar, fiesta de mucha alegría, Rambas Caigua Suena maestro Y ha llegado el carnaval y fiesta de mucha alegría, fiesta de mucha alegría, esto sí que es carnaval Para que goce mi negra, para que goce mi negra y disfrute el noche y día, y disfrute el noche y día, esto sí que es carnaval Carnaval de mi provincia, yo te canto con pasión, yo te canto con pasión, esto sí que es carnaval Tú nos llenas de alegría, tú nos llenas de alegría, y nos llenas de emoción, y nos llenas de emoción, esto sí que es carnaval ¡Qué bonito! ¡Susna Ricardo Puebla! Música Pensaba que era el primero, pensaba que era el primero, pero el otro he sido yo, pero el otro he sido yo, esto sí que es carnaval La fiesta del carnaval, como no he de recordar, como no he de recordar, esto sí que es carnaval Pasando con lindas hombres, pasando con lindas hombres, pasando con lindas hombres, lo que me has hecho pasar, lo que me has hecho pasar, esto sí que es carnaval Y aquí estoy nuevamente, para toda mi gente linda de Ecuador en cero, a bailar estos carnavales Con Selena Las mujeres llevan lamentos y también saben llorar, y también saben llorar, con amor e inmenso amor, bailemos en carnaval Música Aunque las lágrimas pesas, aunque las lágrimas pesas, se mueran por no brotar, se mueran por no brotar Con amor e inmenso amor, bailemos en carnaval Y suena el cerrequito, Ricardo Cuello Música No quiero querer a nadie, ni que me quieran a mí, ni que me quieran a mí Con amor e inmenso amor, bailemos en carnaval Música No quiero pasar trabajos, no quiero pasar trabajos, ni que lo pasen por mí, ni que lo pasen por mí Con amor e inmenso amor, bailemos en carnaval Música Quisiera no haber nacido por no haberte conocido, por no haberte conocido, por no haberte conocido Con amor e inmenso amor, bailemos en carnaval Música Porque no me moriría, porque no me moriría Antes de haberte querido, antes de haberte querido Con amor e inmenso amor, bailemos en carnaval Y nuevamente con más sabor, los sentimentales del Ecuador Música Oiga que bonito, suena Suena Cuando me acuerdo de ti, cuando me acuerdo de ti, no se que no pensar, no se que no pensar, cantaremos carnaval Música Cuando me acuerdo de ti, cuando me acuerdo de ti, no se que no pensar, no se que no pensar, cantaremos carnaval Música Siento que te amo de veras, siento que te amo de veras, Dios mío que irá pasar, Dios mío que irá pasar, cantaremos carnaval Música Que suena ese requinto, con sentimiento Música Y esto es en vivo, esto es en vivo, si señor Música Música Tu hermosura y tu belleza, tu hermosura y tu belleza, son por eso lindos ojos, son por eso lindos ojos, cantaremos carnaval Música Música Eres la más linda flor, eres la más linda flor, con el sol laditos ojos, con el sol laditos ojos, cantaremos carnaval Música Música Eres la más linda flor, eres la más linda flor, con el sol laditos ojos, con el sol laditos ojos, cantaremos carnaval Música Y que suene ese bajo maestro, Carlitos Cañar, así, así Música Música Los sentimentales, los sentimentales del Ecuador Música Música Cuando te miro de rojo, cuando te miro de rojo, no sabes, cuando te quiero, no sabes, cuando te quiero, cantaremos carnaval Música Música Cuando te miro de rojo, cuando te miro de rojo, no sabes, cuando te quiero, no sabes, cuando te quiero, cantaremos carnaval Música Y se prendió la fiesta, con los eternos cantabales, de la provincia Bolívar, Cantón Chileanes y la Cruz de Pérezán, con los hermanos Castillo Música 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 Con amor y tradición, con amor y tradición, los besos del carnaval, los besos del carnaval, ha llegado el carnaval Música Para que lo gocen, costa, sierra y oriente, con los hermanos Castillo Música Música Para no poder dormir, para no poder dormir, ni de noche, ni de día, ni de noche, ni de día, ha llegado el carnaval Música Música Una guandra guaranteña, una guandra guaranteña, cariñosa me llamó, cariñosa me llamó, ha llegado el carnaval Música Alan, Alan en donde el amadito, Alan en donde el amadito, a la cama que llevó, a la cama que llevó, ha llegado el carnaval Música Póngale sabor, Richard Gaior, con ese rejito Música Cuando llega el carnaval, cuando llega el carnaval Se alegra mi vida entera, se alegra mi vida entera Ha llegado el carnaval Y yo canto el carnaval, y yo canto el carnaval Donde quiera y con cualquiera, donde quiera y con cualquiera Ha llegado el carnaval Desde San Miguel de Bolívar, para el Ecuador y el mundo entero Se alegra, la voz del Ecuador Tres horas son las que duermo, las demás me quitan sueño Las demás me quitan sueño, bien bonito es carnaval En pensar que el mundo es mundo, en pensar que el mundo es mundo Ya estarás con otro dueño, ya estarás con otro dueño Y yo canto el carnaval Música Cuando pases por el mundo y tomarás agua del río Tomarás agua del río, bien bonito es carnaval No destroces corazones, no destroces corazones Como hiciste con el mío, como hiciste con el mío Bien bonito es carnaval Música 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 Tengo que hacerme un vestido Del color del sentimiento Del color del sentimiento Bien bonito es carnaval Música Los botones del olvido Los botones del olvido Y la tela de escarmiento Y la tela de escarmiento Bien bonito es carnaval Música Y a bailar todo el mundo Y a bailar todo el mundo Con el estilo Original Los sentimentales Los sentimentales del Ecuador Música 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 Navidad tiene de todo tristes y alegres Momentos tristes y alegres Momentos bailaras en carnaval Música La alegría me da todo, la tristeza los lamentos, bailarás en carnaval La alegría me da todo, la tristeza los lamentos, bailarás en carnaval La pobreza y el amor, difícil de terminar, difícil de terminar Bailarás en carnaval La pobreza y el amor, difícil de terminar, difícil de terminar Bailarás en carnaval El amor es la esperanza, el amor es la esperanza, la pobreza y el malestar, bailarás en carnaval Bailarás en carnaval Compadrito abra la puerta, vamos todos a bailar, vamos todos a bailar, chumas en carnaval Compadrito abra la puerta, vamos todos a bailar, chumas en carnaval Con mi guitarra y la mano, con mi guitarra y la mano Y versos para cantar, y versos para cantar, chumas en carnaval Con mi guitarra y la mano, con mi guitarra y la mano Y versos para cantar, y versos para cantar, chumas en carnaval Música Ahora que estamos conmigo Cantaremos, bailaremos, cantaremos, bailaremos Chumas en carnaval Música Ahora que estamos conmigo Cantaremos, bailaremos, cantaremos, bailaremos Chumas en carnaval Música Si nos toca la partida, si nos toca la partida Solo eso nos llevaremos, solo eso nos llevaremos Chumas en carnaval Música Si nos toca la partida, si nos toca la partida Solo eso nos llevaremos, solo eso nos llevaremos Chumas en carnaval Música Para mi linda gente carnavalera Te canta con amor, Lady Bohemia Te canta con amor, Lady Bohemia Música Y nos prometimos que, fieles amantes Queremos, fieles amantes Queremos, fieles amantes Queremos, que bonito es carnaval Música Música Si la muerte nos separa, si la muerte nos separa En el fieles amantes En el cielo nos veremos En el cielo nos veremos, que bonito es carnaval Música Y como se festeja el carnaval Música Con agüita y polvito Música 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 Y no importa si no nos vemos Una, ni un y dos y tres Una, ni un y dos y tres Que bonito es carnaval Música 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 Bueno, 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 que empezar los carnavales Con sentimiento ecuatoriano Para toda mi gente alegre, todo por el carnaval Si con amor de la cielo nos ha bendecido, Dios, nos ha bendecido, Dios En mi naranjala Si con amor de la cielo nos ha bendecido, Dios, nos ha bendecido, Dios En mi naranjala Quiero que nadie se meta, quiero que nadie se meta Eso es amor de los dos, eso es amor de los dos En mi naranjala Quiero que nadie se meta, quiero que nadie se meta Eso es amor de los dos, eso es amor de los dos En mi naranjala Que bonito carnaval, carnavalito de mi lindo Ecuador Ponga, ponga la chichita Para cantar con mucha alegría Ponga, ponga la chichita Ponga, ponga la chichita Ahora te con amor de los dos, eso es amor de la chichita Mientras seguimos, muy apuesta La pobreza y la vejez La pobreza y la vejez, bien bonito es carnaval Lo más triste de la vida La pobreza y la vejez, la pobreza y la vejez, bien bonito es carnaval El pobre quiere ser rico, el pobre quiere ser rico Y el joven su madre, bien bonito es carnaval El pobre quiere ser rico, el pobre quiere ser rico Y el joven su madre, bien bonito es carnaval Con mucho cariño, bailamos este lindo carnaval Al tu vecino, reflexión Y el sentimiento de nuestra música ecuatoriana Carnavalito querido, como no te dé querer Como no te dé querer, bien bonito es carnaval Carnavalito querido, como no te dé querer Como no te dé querer, bien bonito es carnaval Me has dado mucha alegría, me has dado mucha alegría Solo me falta mujer, solo me falta mujer Bien bonito es carnaval Me has dado mucha alegría, solo me falta mujer, solo me falta mujer Bien bonito es carnaval Para que lo disfrute, la provincia de Bolívar Con sentimiento Vamos a bailar, con gusto y alegría Así se goza el carnaval Con mucha alegría De que me acuerdo, me acuerdo De que me acuerdo, me acuerdo De que me olvido, me olvido De que me olvido, me olvido Sobre todo interna De que me acuerdo, me acuerdo Me pese la ver, querido Me pese la ver, querido Sobre todo interna En un jardín muy bonito En un jardín muy bonito Nunca me enamoré Nunca me enamoré Sobre todo interna Música Como vea tan precioso Como vea tan precioso Mi corazón entre Mi corazón entre Sobre todo en carnaval Música Carnavalito 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 de mi Ecuador La fiesta más grande y popular Donde se toma Chiquita y traguito Y se baila Doche y día Que bonito Que bonito Carnaval ¿Por qué tanto me maltratas? ¿Por qué tanto me maltratas? Esperan sentiste así Esperan sentiste así Sobre todo internaval Música De tanto y tanto maltrato De tanto y tanto maltrato Me estás quitando la vida Me estás quitando la vida Sobre todo internaval Música Me grito para adorarte Me grito para adorarte A mí no me falta tiempo A mí no me falta tiempo Sobre todo internaval Música Sabes que tu negra te ama Sabes que tu negra te ama Hasta con el pensamiento Hasta con el pensamiento Sobre todo internaval Música Vaya con alegría y sabor Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Yo no sé si vas eterno Yo no sé si vas eterno Sobre todo internaval Música La risa de amor es dulce La risa de amor es dulce Pero el llanto es amargo Pero el llanto es amargo Sobre todo internaval Música Mi corazón con dolor Mi corazón con dolor Nunca jamás lo he tenido Nunca jamás lo he tenido Sobre todo internaval Música Ahora lo hay yo consumido Ahora lo hay yo consumido En las llamas del olvido En las llamas del olvido Sobre todo internaval Música Siempre adelante Mi guarantéñe Siempre adelante Mi guarantéñe Precioso en demanda Trigueñe Precioso en demanda Trigueñe Música Música